A mí me contrató Rassi para dirigir o ser la cabeza visible de lo que es futbolísticamente o tomar elecciones y bueno, yo intento tomar las mejores decisiones o tratar de tomar las mejores decisiones, esa es mi intención y hay un montón de pautas de trabajo donde yo creo que hay que tener un respeto, para eso me contrataron, para tratar de hacer las cosas y de encabezarlas de la mejor manera y ese respeto para el escudo de Rassi, para los colores de la camiseta de Rassi y por sobre todas las cosas para respetar la historia que tiene Rassi, un equipo grande con muchísima historia donde creo que nadie ni nada está por encima de la historia de Rassi.